Yo me preguntaba por qué me sucedió a mí No podía creer que en un año los perdiera Se trataba de mi padre y de mi madre, oh Dios Los que pasarían de humanos a inmortales Él decía yo soy yo y yo me parezco a nadie Me heredé del que aprendí su gran sentido del humor Ella siempre me decía yo soy todo amor Si el cariño es mi virtud es por mi madre Están en mí Están en mí Están dentro de mí Están en mí Están en mí Están dentro de mí Están en mí Dentro de mí Entre mis venas Y mi alma Mi corazón Mis alegrías Y mi calma En mis tristezas e ilusiones Cuando me miro al espejo Tengo millones de razones Pa' adorar a mis dos viejos Y si de algo estoy seguro Están en mí La respuesta de este tema es muy sencilla La pregunta de dónde se encuentran ellos Todos me decían Hijo así es la vida Y yo descubrí que estaba muy adentro Están en mí Están dentro de mí Están en mí Están en mí Están dentro de mí Está en mí, dentro de mí, entre mis venas Y mi alma, mi corazón, mis alegrías y mi calma Yo le doy gracias a mi Dios Por permitir y que me engendraran Les debo todo lo que soy Mis sonrisas, mis esperanzas, mis pies, mis manos Mi actitud y mi confianza Están en mí Están en mí, están dentro de mí Están en mí Están en mí, están dentro de mí Están dentro de mí Dentro de mí Están dentro de mí Mis padres no han muerto Solo se han reformado inmortales Bendición, papá Bendición, mamá Perdición, mamá Con tu significado Gracias.